yo no puedo que van a bueno hoy un amanecer precioso día divino para salir como todos los sábados al mercado de acá bueno ahora vamos a la parte que más me interesa porque ya la parte de la carne que es ahí adentro vamos al lugar la parte externa no la calle viste que los sábados que es nada más los sábados esto es importante la calle se llena de vendedores que vienen a traer sus productos de todas partes de Hungría esto si es una realidad y por aquí empieza y ya está la oferta de fresas altísima la lleva rato alta la oferta de fresas esta es la temporada de la fruta, aquí hay muchísimas frutas allá 3.98 el tomate eso no existe pero bueno vamos a seguir caminando a ver si nos encontramos algo diferente y así como el mar donde la vista se te pierde en el horizonte pues es esta calle del Bosch Nakter llena de puestos mi consejo recorran lo primero o sea recorran cada uno porque a lo mejor aquí se compra un tomate que parece muy bueno en un precio muy barato pero caminas cuatro puestos más adelante y te encuentras pues el mismo tomate o incluso mejor incluso más barato no sé o sea hay que recorrerlo recorranlo vale la pena yo lo disfruto muchísimo me imagino que el resto de la gente también lo tiene que disfrutar porque no puedo ser yo solo entonces nada investiguen pregunten esto les va a encantar como por cierto mira una promoción gratis tú ves ahí vienes de Chopron todos los sábados a vender el vino o sea te lo vende tanto en botellas plásticas que sale más barato como en botellas de cristal ven a probar no es el vino pero tiene muy buen vino a muy buen precio ven a probarlo compran la botellita sobre todo el Kik Frankosh el Kik Frankosh de Chopron que es primero el lugar para esta uva emblemático dentro de Hungría vayan allí y pruébenlo que está muy bueno tienes hambre y no sabes que comer bueno tienes un puesto de langos que sale a un tercio del precio de los langos que te salen en el medio de la ciudad y con muy muy buena calidad no es ese langos frito lleno de grasa o sea de verdad que lo hacen muy bien vengan a probarlo no compren más por allí bueno aquí tenemos unos tomates bellos rojos por 500 foro en el kilo esta es la temporada de tomate acá entonces parece que ya empieza y todo empieza a bajar de precio bueno ahora vamos al yo creo que es de los lugares que más me gusta porque me trata como familia y y y importante hablan español o sea son unas famosas que viven en Seget siempre están en este carrito acá se llama booby and mimi ese es el nombre que tiene el negocio y nada es un espectáculo buenos días que tal todo bien bueno ahora les muestro la parte de donde se compra la mejor cebolla ese señor es un amor aquí lo tienen yo no puedo que van a miren esta belleza yo no es espectacular bueno ahora les voy a enseñar el lugar donde yo compro las las colpas es este lugar de acá que te venden vegetales y tal y además pues te venden embutidos bueno y creo que esto después de la manzana o que están ahí sería la fruta que más me gusta de aquí de este continente es Sibaratsk melocotón me imagino que sea chiquitito pero es mayar Sibaratsk muy húngaro se le sale jugo dulcísimo bueno creo que ya he comprado de todo lo que tenía que comprar y estoy en la parte adentro de nuevo tengo este carro super lleno muchas gracias porque yo tengo un amigo un amigo que es húngaro Ishtvan se llama para si está viendo el video que él dice que yo parezco un viejo con este carro pero es que es que de verdad es muy bueno vale mucho la pena venir con este carro yo siempre lo lleno lo lleno mucho porque es que a mí yo compro ya me dura la semana y más a veces creo que hoy se me fue un poquito la mano entonces nada para despedirnos quería decirles que no sé los que vengan con hambre no sé qué sabrá Dios este lugar ya yo lo había probado no lo voy a probar hoy pero está muy bueno te venden tus cervezas si las quieres pero te venden pues hurca te venden pescado frito te venden cerdo empanado te venden pasta te venden bueno no sé pero esto es lo que más me gusta de todos son las hurca tienen muy buena calidad y puedes irte hasta comido del mercado como quieras entonces nada gente ya vamos saliendo de mi lugar puedo decirlo así muy claro mi lugar favorito de los sábados nos vemos en otro videíto que vamos a hacer cocinando porque hay que cocinar ya llevamos tiempo sin cocinar bueno justo afuera del mercado se acuerdan que les enseñé el langos que queda en la parte de adentro si no quieren entrar a la parte de adentro aquí en este lugar te venden langos ahí ven los precios díganme si los precios no son espectaculares comparados con los precios del centro de la ciudad y te venden palachinta las palachintas son muy buenas los langos son muy buenos tenemos comiendo aquí súper recomendado vengan pruébenlo vengan al distrito 14 que al final nunca pude venir a vivir aquí porque no aparecieron casas que me interesaran pero sería mi sueño vivir aquí al lado de verdad que sí dale chao ah bien entonces abiertos nos vemos aquí aquí nos vemos así díganme